Dos instructores y siete alumnos en el curso para el vehículo Lince del Grupo de Acción Rápida. El Lince es un vehículo táctico 4x4 desarrollado por la empresa italiana Iveco. Es un vehículo multiuso con varias configuraciones de chasis corto o largo, blindado o sin blindar, con espacio trasero para cinco o más personas o para utilizar transporte de material. Está diseñado para dar la mayor protección a las personas que van en su interior contra minas, artefactos explosivos y se puede hacer un blindaje parcial para disminuir su peso. Este curso de conducción operativa se realiza en San Gregorio, Zaragoza, y tiene una duración de 15 días. Los guardias civiles del GAR, dentro del programa de actividades que se realizan en este curso, hacen prácticas de todo tipo de conducción y situaciones en diferentes medios para tener un grado máximo de control de este vehículo. Su misión fundamental es su utilización en misiones internacionales.